¡Hola! Estás en Emilius VGS. Hoy te traigo un tutorial que te servirá para recrear videojuegos de antaño. Utilizaremos planos ubicados en diferentes posiciones para generar el efecto de profundidad y además agregaremos animaciones. Comenzamos con un título súper conocido, Metal Slug. El mundo 2D tiene mucho que ofrecernos. Por supuesto, todos mis archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Recuerda que este video tiene un propósito educativo. Debes revisar siempre el copyright de cada elemento que vas a utilizar. Metal Slug es un juego de mi niñez. Recuerdo pasar horas tratando de terminarlo. Estos tipos de juegos 2D encierran un gran trabajo artístico. En internet puedes encontrar bastante información sobre las capas y las posibles técnicas de trabajo. Como podrán ver, está relacionado con imágenes simples y spritesheets. Así que lo primero que haremos es obtener imágenes del juego para extraer sus elementos. Encontré esta imagen donde se ven nuestros dos personajes. La trabajaremos en Photoshop. Usaré la herramienta de lazo magnético y comenzaremos a delimitar sus bordes del primer personaje. Este proceso requiere de tiempo y precisión. Paso 4D en tu Paso 5D 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 en tu Debesque de la hoja actividad de tu presionamos la opción capa vía cortar se crea una capa exclusivamente para nuestra selección regresamos a nuestra capa de fondo y realizamos el mismo proceso para el segundo personaje es usar el lazo magnético para luego tenerlo en una capa independiente ahora exportamos ambas capas en formato png y seleccionamos la opción archivo más pequeño para que no pese tanto acto seguido buscamos en google fondos decenas hay varias para escoger me quedaré con esta se ve fantástica busquemos otra imagen quiero agregar un helicóptero lo modificamos en photoshop delimitamos este elemento cuando lo tengamos listo exportamos en estos instantes iremos hacia spar art crearemos en esta ocasión con plane tracking importaremos los archivos en el placer generamos un plano modificaremos su escala y también mejoraremos su posición le crearemos un material por supuesto su shader type será flat aquí agregaremos el background ahora agregaremos un segundo plano lo situaremos aquí lo situaremos aquí le crearemos un material su textura será el primer personaje le aumentaremos su escala lo movemos hacia adelante generaremos otro plano y lo movemos hacia aquí en este plano visualizaremos el segundo personaje no te olvides de aumentar su escala para visualizar el helicóptero también crearemos otro plano el helicóptero estará arriba del escenario no te olvides que cada elemento estará en diferente profundidad así se vería dentro de spar art una parte importante de los videojuegos son las interacciones haremos ejemplos simples utilizando las acciones de la plataforma seleccionamos el plano 1 y usaremos float modificamos su duración y también cambiaremos el estilo de animación usaremos elastic ink así quedaría ahora vamos a tomar el plano 2 también usaremos la animación float la duración será de 4 segundos y aquí vamos a cambiar los puntos de referencia del transition tenemos que revisar cómo se visualizaría en conjunto toda la escena por último usaremos el plano 3 ya sabes que trabajaremos con float hacemos los ajustes necesarios para que el helicóptero se mueva de un lado a otro ahora sí vamos a probarlo ahora sí vamos a probarlo se ve bueno pero siento que necesita algo más por supuesto un sprite sheet en google también podemos encontrar bastante referencia al respecto tomaré esta gráfica de explosión en Spark R crearemos un nuevo plano lo posicionamos en este lado cuando creamos el material ésta tendrá las mismas propiedades que los otros ahora agregaremos un animation sequence la textura será la asociada a la explosión ya aparece la animación pero falta configurarla el FPS lo bajaremos a la textura le cambiaremos el número que aparece en la fila y en la columna esta está relacionada a la distribución de la imagen así quedaría podemos agregar muchas más cosas para generar la inmersión de un juego retro por ejemplo que pueda aparecer el título del juego recuerda que cada proceso de visualización y animación requiere perfeccionamiento inclusive podemos utilizar una TV estilo retro que aparece en la librería de Spark Art se ve muy bueno aquí te dejo un tip que en algún momento un plano se superpone a otro tienes que ir hacia Advanced Render Options y deshabilitar el Use Deep Test ahora vamos a ver el último ejemplo tiene mejores acabados se ve mucho mejor sería genial ver efectos relacionados al pixel art acá ya tienes un método para realizarlo genera tus propias creaciones esto es todo por el momento emilius bgs se despide nos vemos en el metaverso bye bye Chau chau.